Comenzamos con los titulares. La Fed de los Estados Unidos dejó sin cambio su tasa de interés. El presidente de México informó que Ferromex reinició operación tras suspensión por migrantes. El SAT informó que los estímulos fiscales a gasolinas y diésel suman 104.5 mil millones de pesos. BBVA México fortalece la seguridad telefónica de clientes a través de llamadas seguras. Keri Group registró récord de ventas en agosto del 2023. Hoy en el espacio MIF, ¿cómo combatir la fatiga mental de las reuniones virtuales? Mi nombre es Yuridia Torres. Bienvenidos a este espacio informativo despertino en Ideas de Negocios TV. Comenzamos. La Reserva Federal de Estados Unidos, FED por sus siglas en inglés, dejó sin cambio su tasa de interés de referencia en su rango actual del 5.25 y 5.5%. Esto durante su quinta reunión monetaria celebrada ayer y hoy para este 2023. Para 2024, el Banco Central espera tasas del orden del 5.1%. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina que los trenes de carga de Terromex, empresa de Grupo México, reiniciaron su operación por el territorio nacional tras la suspensión anunciada por la empresa ante el incremento de migrantes. Ayer, la empresa ferroviaria informó que ante el riesgo fueron detenidos 60 trenes. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, reportó que de enero a agosto el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, conocido como IEPS, que se aplica para contener los precios de la gasolina y el diésel en México, alcanzó los 104.5 mil millones de pesos al mes de agosto de este año. BBVA México dio a conocer que incorporó a su aplicación móvil el servicio Llamada Segura, que estará a disposición para sus más de 21 millones de clientes móviles y que les permitirá verificar que una comunicación telefónica que está por recibir sea del banco. Este beneficio se podrá validar dentro de la app BBVA MX en su sección de notificaciones. Sherry Group reportó que a agosto pasado se convirtió en el mes más exitoso en su historia luego de haber vendido más de 171 mil 200 unidades a nivel mundial, un incremento del 20.8% en comparación con el mismo periodo del 2022. El grupo automotriz con sede en China también reportó que en los últimos dos meses de julio y agosto sus ventas han superado la cifra de 150 mil vehículos. Hoy en el Espacio Meet los invitamos a leer cómo combatir la fatiga mental de las reuniones virtuales. Pueden leer esta nota completa en el sitio www.meetsloganreview.mx Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Se despide de ustedes Yuridia Torres. Que tengan un buen día y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.